Hola, ¿qué tal? Soy Don Lu, feliz año. Espero que 2023 sea genial para todos. En este vídeo os traigo dos proyectos que he hecho para poner las fotos de un bebé. Uno es para Carla y otro para Abraham. La estructura es la misma y os lo voy a enseñar por dentro como siempre. El álbum mide 14 por 19 centímetros y tiene un lomo de 2 centímetros. Está cerrado con un imán y por dentro es así. En la parte inferior tiene un bolsillo donde he colocado una tarjeta donde se puede poner dos fotos. Aquí tenemos esta ventana y en el interior he puesto un acordeón. ¿Veis? Es súper largo y no me cabe en el plano pero os hacéis una idea. Caben 13 fotos de 10 por 15. Si ponemos más pequeñas pues obviamente tendremos para más cantidad. Y como veis pues es súper fácil. La colección de papeles es la de Artemio que utilicé en el álbum de Rodrigo y la podéis ver tranquilamente en mi Instagram porque os la enseñé. Le he dejado un poco más de margen en el lomo para que luego cuando engorde por las fotos pues no haya ningún problema. Y por detrás como siempre he puesto mi firma. Y ahora vamos a ver el álbum de Carla que es exactamente igual que el anterior pero al cambiar la colección de papeles como veis pues cambia totalmente. Aquí he utilizado la colección Le Poulet de Artemio que también os la enseñé la tenéis en mi Instagram. Aquí tiene su tarjeta. Tenemos desplegable y el acordeón. La verdad es que esta colección es súper colorida y tiene un montón de estampado. Tiene muchísimas flores y también trae troqueles, pegatinas pero como ya estaba súper cargada pues la he querido dejar así. Una vez que coloquemos la foto gracias a los imanes pues no se abre así que queda completamente cerrada. Y estos son los trabajos que os quería enseñar. Si queréis aprenderlo dejármelo en los comentarios y yo subo un tutorial porque es súper fácil de hacer. Nos vemos muy pronto y no olvidéis echarle un vistazo a Artemio que tiene mil cosas que os van a encantar. Chao.